¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por unirte al canal. Y ahora sí amigos, como siempre todos estos jugos van a estar aquí abajo en la descripción del video para que vayan por ellos y a darle que esto es mole de olla. Así que bueno amigos, ayúdenme dejando un poderoso like. Suscríbanse al canal si son nuevos y quieren seguir viendo mi contenido. Subo videos los días martes, jueves y sábado. Compartan este video cracks, ya saben que me ayudan muchísimo cuando comparten. Y ya por último, no olviden dejar un comentario. Recuerden que en este canal todos los comentarios reciben corazón. Así que si quieres un corazón, pues ya sabes, escribe un comentario. Sin más amigos, comencemos con el video. En el número 8 tenemos White Flame, un videojuego de tan solo 73 megabytes. El cual es un videojuego tipo RPG de mundo abierto combinado con algo así como supervivencia. Pero lo interesante de este videojuego es como comenzamos la historia de nuestro personaje. Al parecer nos encontramos en una misión donde supuestamente vamos a ir a explorar un lugar en búsqueda de una energía o algo así. Pero en el camino caemos por un puente y calaqueamos. Por alguna extraña razón, nuestro cabello se comienza a teñir de blanco y revivimos como si tuviéramos una segunda oportunidad. Pero ahora tendremos que aprovechar esta segunda oportunidad para recobrar las almas de los enemigos. Ya que el lugar que andaremos explorando estará todo lleno de algunos slimes, algunos jefes finales y muchos entes malignos que nosotros nos tendremos que encargar de atraparlos. Como te decía, el videojuego es de mundo abierto. Por lo tanto, vamos a poder explorar diferentes lugares, mazmorras, vamos a ir encontrando recompensas, podemos encontrar un lugar donde podemos armar nuestra casita. E incluso se supone que nos podemos cazar, aunque no estoy seguro porque no avance tanto en el videojuego. Pero la cosa es que vas conociendo NPCs, vas haciendo misiones para otras personas, vas consiguiendo tus propios materiales, alimento, potis... Y así es como vas sobreviviendo en este videojuego, a la par que pues vas atrapando a todos los enemigos. En cuanto a sus gráficos, tenemos gráficos tipo low poly pero con excelente calidad. Incluso tienen unos cuantos efectillos especiales que lo hacen que se vea más bonito. Aunque todo esto es configurable y en las opciones lo puedes desactivar, como por ejemplo las sombras, el bloom, los frames y algunas otras cosas. Por si de a tiro tienes un celular bien calaqueado. Y en cuanto a la jugabilidad, tienes tu joystick de movimiento, del lado derecho únicamente tienes un botoncito para atacar y en la parte inferior puedes controlar las armas. Aquí las puedes cambiar, por ejemplo, solo espada, espada y escudo o el arco. Y si acaso tienes potis, pues también tienes un botoncito para las potis. Y eso es todo de este maravilloso RPG. La verdad es que me gusta porque es de solo 70 megas y además de mundo abierto. Así que recomendado al 100, este es el número 8. En el número 7 tenemos The Big Journey, un videojuego de tan solo 74 megabytes, en el cual vamos a interpretar a un gatito quien al parecer le gustaba mucho la comida de un chef. De un día a otro, este chef desapareció y ya jamás volvió a abrir su tienda. El gatito se comienza a preguntar qué fue lo que pasó con el chef y un búho bastante misterioso le contesta y le dice que tiene que emprender una aventura para poder recuperar al chef. Y así de random es como comenzará la aventura de este gatito. Por cierto, un pequeño paréntesis, el videojuego solo te permitirá jugar 10 minutos, después de esto tienes que pagar la versión completa. Y bueno, este gatito se tendrá que desplazar por todos los escenarios que son algo así como plataformeros y controlando la inclinación del escenario es como nuestro gatito gordo se va a desplazar por todo el lugar. Solamente puedes inclinar el escenario y saltar. Con estas mecánicas de juego te vas a tener que pasar los escenarios, pero al mismo tiempo que los vas pasando tienes que recolectar insectos, te tienes que comer todos los dumplings del escenario y por supuesto terminarlos en un tiempo límite. De esta manera consigues la mayor cantidad de estrellas, lo cual en realidad no sirve de nada porque con estas estrellas no puedes comprar nada, solamente es como para marcar récords. Si alguna vez has jugado loco roco de PSP, pues haz de cuentas muy similar en cuanto a la ambientación e incluso las mecánicas de juego que tenías que girar. Lo único que aquí tu gatito no se divide. Eso sí, si algún enemigo te ataca y te hace daño, te sacará los dumplings y los tienes que recuperar. Hay algunos enemigos que directamente los puedes aplastar y otros que simplemente los tendrás que esquivar. En cuanto a su calidad gráfica, tenemos gráficos 2D bastante normales y en cuanto a la jugabilidad, puedes elegir controlar con inclinación, con una flechita o con botones de cada lado de la pantalla. Pero como las mecánicas son muy sencillas, solamente bastarían tres botones para controlar todo, salto, inclinar izquierda o inclinar derecha y eso es todo del videojuego. La verdad es que está muy cotorrón, solo en algunas partes del escenario se pone difícil ya que tienes que hacer acrobacias medio bien pensadas y muy calculadas. Pero de ahí es más, te pasas los escenarios rapidito. Aún así, recomendado si quieres algo parecido a un plataformero y además con buena ambientación y muy alegre, este es el número 7. En el número 6 tenemos Inversion Magic Gravity, un videojuego de tan solo 100 MB, el cual de una vez justo voy a decir la desventaja y es que es un videojuego de pago. Pero bueno, haciendo un lado eso, es un videojuego de acertijos en el cual vamos a tener que jugar mucho con la perspectiva del escenario. Disponemos de dos modalidades de juego, una en la que estaremos pasando los niveles y de esta manera vamos a desbloquear nuevos niveles. En esta modalidad, lo único que tenemos que hacer es llevar nuestro gatito hasta el punto final. Pero para llegar hasta el final, vamos a tener que estar haciendo distintos tiros, como si fuese una pelotita de golf. Pero como ya te decía, vas a tener que jugar mucho con la perspectiva del escenario. Le vas a tener que dar vueltas, en algunas ocasiones cambias la orientación y cada que cambies la orientación, pues cambia la gravedad. Así que vas a tener que prestar mucha atención a qué puntos del escenario tienes que llegar, ya que en algunas ocasiones encontraremos lugares bloqueados y tenemos que llegar a un punto en particular para abrir alguna puerta o desbloquear algún pasadizo. De esta manera podemos llegar al final. Y lo difícil aquí es que en cada tiro que realicemos consumiremos energía. Si no llegamos al final del nivel antes de que se nos termine la energía, pues ya calaqueamos. Lo único bueno es que en el camino vas a encontrar checkpoints. Cada que llegas a un checkpoint se te recarga poquita energía. Y también en el camino encontrarás algunos refrescos, los cuales si los derribas todos vas a conseguir más energía y de esta manera puedes seguir consiguiendo tiros. Cuando llegues al punto final del escenario, concluyes el nivel y pasas al siguiente. Y así sucesivamente, los primeros niveles están bastante sencillitos, pero conforme vas avanzando se van añadiendo nuevas dificultades, como por ejemplo, algunos en donde literalmente tienes que encontrar rampas, saltar por rocas, pasar por lugares muy concurridos o cosas así por el estilo que lo hacen mucho más difícil. La segunda modalidad de juego solo es como un modo adicional. En los mismos escenarios que jugaste la otra modalidad, vas a jugar este modo que se llama atrapa a las gallinas o algo así. Entras al escenario y por el escenario estarán regadas 3, 4, hasta 10 gallinas. Las tienes que impactar a todas y aquí no vas a tener límite de energía, pero sí tendrás un timer que te estará contando el tiempo. Mientras menos tiempos hagas, mejor. Y eso es todo de este videojuego. En cuanto a su calidad gráfica, son gráficos 3D low poly con excelentes efectos especiales. En cuanto a la jugabilidad, únicamente tienes un joystick que al arrastrarlo es como tu modo de apuntar, lo sueltas y dispara a tu gatito. Y eso es todo. Bastante sencillo, pero muy difícil. Le vas a tener que echar mucho coco y de repente hasta terminas medio mareado. Así que recomendado si quieres un juego con buena dificultad, este es el número 6. En el número 5 tenemos Robbery Madness 2, un videojuego de tan solo 61 megabytes, el cual es un videojuego donde interpretaremos a un ladronzuelo, literalmente. Nuestra misión será entrar a diferentes sitios, ya sea una casa, un supermercado, algún banco o algo así por el estilo y tendremos que recoger todo el botín que podamos. En cada misión tenemos un objetivo de dinero. Mientras más difícil elijas la dificultad, más será el objetivo y pues obviamente será más complicado conseguir el botín, ya que por ejemplo si agarras unos papeles higiénicos, pues solamente son como de 2 dólares. En cambio, si agarras una licuadora, pues a lo mejor son 20, 30 dólares. Y así es como te la llevas recolectando los mejores objetos, aunque cuando estás en las dificultades más potentes, pues no puedes darte el lujo de despreciar nada porque es complicado llegar a la cantidad. Lo interesante y más divertido de este videojuego es que nuestro personaje tiene que tratar de pasar desapercibido la mayor parte del tiempo. Te puedes esconder en botes de basura, detrás de los arbustos, en cajas y en algunos otros lugares y tendrás que esquivar cosas como por ejemplo sensores de alarma, cámaras, perros robóticos y por supuesto guardias. Si logras tu objetivo puedes terminar el nivel y ganarás una buena recompensa. Con todo este dinero puedes comprar nuevos skins y algunos ítems como por ejemplo pociones para ser más rápido, para ser invisible o vidas que pierdas durante la partida. Y de hecho estas cosas se pueden comprar durante la partida. Te puedes encontrar máquinas que parecen ser máquinas de sodas pero aquí es donde vas a comprar los potenciadores. Y eso es todo del videojuego. Mientras más niveles pases, otros niveles vas a estar desbloqueando. En cuanto a su calidad gráfica, tenemos gráficos tipo low poly y con una ambientación bastante oscurita porque por lo general todos los atracos serán de noche. Y en cuanto a la jugabilidad, solamente tienes tu joystick de movimiento y cuando puedes atracar algo te aparece el botoncito para atracar. También tienes un botoncito para agacharte e ir como más oculto pero por supuesto serás más lento. Y eso es todo, recomendado si quieres poner a prueba tus habilidades de sigilo, este es el número 5. En el número 4 tenemos Racing Experience Real Race, un videojuego de 898 MB el cual cuenta con soporte nativo para Justin, un videojuego de carreras de autos y debo decir el más pesado de este top casi un gigabyte. Disponemos como de 4 modalidades de juego diferentes, entre ellas un modo carreras, un modo desafíos, modo drag, modo carrera rápida o carrera libre, entrenamiento y modo multijugador. El modo carrera que sería como el modo campaña está clasificado por diferentes niveles, cada nivel tiene una cierta cantidad de carreras y para estas carreras requieres carros de ciertas especificaciones, por ejemplo vehículos de la serie F, de la serie A, esto significa que las carreras estarán muy bien balanceadas, siempre te enfrentarás a enemigos de tu mismo nivel, aquí estarás avanzando en estos niveles y ganando dinero. El modo carrera rápida o carrera libre, literalmente tú puedes seleccionar la pista, la cantidad de enemigos, el tiempo, las vueltas, el modo de juego, como por ejemplo hay modo carrera, modo eliminación, puedes configurar el clima y también las series de los vehículos, puedes elegir solo una serie en específico o puedes poner cualquier serie y esto pues va a complicar un poco las cosas y lo último, seleccionar la dificultad de los rivales. Tenemos también el modo desafíos en donde literalmente de eso se trata, te ponen un desafío en particular, básicamente ganar carreras en condiciones muy específicas, también está divertido. El modo entrenamiento pues no tiene ciencia, simplemente entras y te pones a conducir. Y por último, el modo multijugador en donde vas a poder crear partidas ya sea para jugar en modo libre o para jugar carreras, puedes setear la cantidad de jugadores, puedes definir la clase, entre algunas otras cosas y aquí vas a poder jugar con tus amigos. Con todo el dinero que ganes en las carreras vas a poder comprar muchos vehículos diferentes, siendo la clase F los vehículos más lentos, la clase A, los hypercars, clase R son autos de fórmula 1 y la clase X parecen ser vehículos todoterreno e incluso hay una clase de go-karts. A estos vehículos únicamente les puedes cambiar los rines, el color y por supuesto subirles el performance. En cuanto a la calidad gráfica, aquí sí tenemos gráficos altos, la verdad es que se ve bastante bien, pero tampoco no pienses que gráficos como los de asfalt. Solo te puedo decir que las pistas se ven normalitas y los modelos 3D de los vehículos se ven excelentes. Además tenemos varias cámaras como por ejemplo la cámara en primera persona, tercera persona, desde el cofre y mucho más. Y en cuanto a la jugabilidad, al final es un videojuego de conducción, flechas de dirección, acelerador y freno y si juegas con Justin puedes controlar absolutamente todo, incluso el movimiento de la cámara, las luces y cambiar la cámara. Está bueno, lo único malo que está bastante pesadito por si tienes un gama baja, pero si tienes un gama media sin problemas te va a funcionar al 100. Recomendado, este es el número 4. En el número 3 tenemos Spark Lite, un videojuego de 97 MB, el cual cuenta con soporte nativo para Justin y lamentablemente este también es un videojuego demo, solamente te permitirá jugar hasta que elimines al primer boss, después de esto te ofrece que compres el videojuego completo o simplemente pues ya no puedes jugar. Y debo decir que la verdad vale bastante la pena tener este videojuego, es un RPG de excelente calidad el cual se encuentra en español y comienza con una historia bastante trágica donde perdemos a nuestro amigo robotsito, nos encontrábamos volando y al caer a tierra nos enteramos que monstruos están invadiendo todo el lugar e incluso te topas con algunos mercaderes que se encuentran en problemas. Todas estas personas ahora han decidido vivir en una ciudad flotante y aquí es donde tú vas a vivir en esta ciudad flotante. En esta ciudad vas a encontrar algunos NPCs que te encomendarán misiones, algunos mercaderes, casitas y algunas otras cosas donde podrás mejorar tu equipo, pero constantemente tendrás que estar bajando a la tierra a explorar mazmorras, ir recorriendo cientos de laberintos, eliminar muchos enemigos, conseguir mejoras y seguir mejorando tu personaje. Es un videojuego al estilo Rock Light, una vez que calaques regresas a este pueblo flotante, compras algunas nuevas mejoras y vuelves a tu aventura y así sucesivamente te vas a estar enfrentando incluso con algunos jefes finales y todo eso. Con todo el dinero que ganes vas a poder estar mejorando tu llave inglesa que es como tu herramienta y al mismo tiempo tu arma. Le vas a poder ir equipando nuevas habilidades para que puedas pasar a diferentes sitios y acceder a nuevas zonas y por supuesto que sea más fuerte. Lo que me gusta mucho es que se encuentra en español y tiene una excelente ambientación y eso nos lleva a su calidad gráfica. Son gráficos en 2D con un estilo medio retro pero con gráficos modernos y muy buenos efectos especiales. Bueno, hablando de un videojuego en 2D y en cuanto a la jugabilidad tienes tus controles como los de cualquier RPG y si juegas con Justin puedes controlar todo de maravilla como si se tratara de un videojuego de consola y de hecho esto es porque es un videojuego porteado así que ya te imaginarás la calidad que tiene recomendado 100% este es el número 3. En el número 2 tenemos Mines of Mars un videojuego de 74 MB el cual cuenta con soporte nativo para Justin un videojuego de supervivencia espacial en el cual vamos a interpretar a un minero el cual se supone es un profesional y ha explorado cientos de planetas pero por alguna razón le interesa mucho Marte ya que se supone este planeta oculta bastantes misterios y además tiene vida pero por alguna razón nunca la hemos encontrado así que bueno nuestra aventura se desarrollará en el planeta Marte y como somos un minero vamos a tener que explorar todo el lugar y como si se tratara de Minecraft vamos a poder ir quebrando los bloques bajando a las distintas capas y vamos a estar encontrando minerales incluso si lo quieres ver de alguna manguera se parece mucho más aterraria ya que vamos a estar recolectando minerales vamos a craftear nuevas herramientas y vamos a estar encontrando distintos enemigos pero la diferencia es que en este videojuego vamos a tener una zona segura que es como nuestro lobby en esta zona segura vamos a encontrar algunos minijuegos donde puedes ganar pequeñas recompensas dinero y algunas otras cosas también vamos a encontrar máquinas donde puedes craftear nuevas herramientas algunas máquinas para que guardes tu inventario y muchas cosas más para que vayas mejorando a tu personaje y por medio de portales es como vamos a llegar a estas zonas que se van a estar generando aleatoriamente y nosotros tendremos que explorar como en cualquier videojuego de este estilo llegaremos a zonas donde es muy difícil avanzar y para ello tenemos que conseguir mejores herramientas como por ejemplo empezamos con un pico bastante sencillo pero más adelante incluso podremos tener algún taladro y lo que me gusta mucho es que como es un videojuego espacial nuestro personaje tiene un jetpack con el cual se puede desplazar más fácilmente o salir de las minas rápidamente pero por supuesto este jetpack consume combustible y también vamos a tener que preocuparnos por el combustible otra cosa que también es importante son las armas porque de repente nos vamos a encontrar con unos alienígenas malvados y los tendremos que eliminar son algo así como jefes finales el único tache que por el momento le doy a este videojuego es que se encuentra solo en inglés y de repente es difícil entender el tutorial o lo que te quieren decir te vas a tener que poner muy al tiro en cuanto a su jugabilidad gráficos 2D y además con una ambientación como todo muy soleado y muy naranja ya que nos encontramos en Marte y en cuanto a la jugabilidad tenemos doble joystick con uno nos desplazamos y al mismo tiempo activamos el jetpack y si presionamos por ejemplo delante de una roca en lugar de usar el jetpack o avanzar pues naturalmente sacará su pico o la herramienta de excavación y comenzará a destruir el bloque con el joystick del lado derecho apuntamos y si encontramos algún enemigo automáticamente dispara en cuanto al Justin literalmente tú lo puedes setear como tú quieras tienes un asistente donde puedes ir configurando botón por botón y funciona a la perfección puedes controlar absolutamente todo sin lugar a dudas un videojuego de excelente calidad recomendado si quieres llegar a Marte aunque de todas mangueras ella nunca va a Marte este es el número 2 en el número 1 y ya para cerrar este top 8 tenemos Total RPG un videojuego de 198 megabytes el cual cuenta con soporte nativo para Justin y como el mismo título lo dice pues es un videojuego RPG así sin más soy consciente de que no es el mejor videojuego de este top pero lo quise poner en el puesto 1 ya que estos videos como te decía al principio están más enfocados en videojuegos casuales que no requieren internet y corran en dispositivos de gama baja y ya de paso pues que sean divertidos y este es perfecto es un videojuego sencillo en el cual no te tienes que preocupar por la historia tiene gráficos de buena calidad pero en vista cenital por lo tanto corre en cualquier dispositivo incluso gama baja y el peso pues está más o menos 198 megas además si tienes un Justin lo puedes utilizar y ya la experiencia mejora mucho ahora en cuanto al videojuego interpretaremos a una monita a la cual unos compas le piden ayuda toda esta introducción está en español así que la entiendes perfecto pero igual si no le prestas atención no es importante ya que lo único que vas a tener que hacer es ir subiendo piso tras piso te tienes que pasar un nivel completito el cual estará lleno de todo tipo de enemigos algunos monstruos más débiles que otros y la verdad es que son escenarios bastante largos cuando concluyas este escenario llegas a un punto medio y aquí es como un lobby donde vas a encontrar mercaderes un herrero y algunos NPCs que te pueden encomendar misiones estas misiones serán dentro de los mismos niveles cada que pases de nivel es como subir un piso más de la torre y así es como vas a estar avanzando entre cada piso de torres pues ya te dije está el lobby para que compres tus mejoras y hagas misiones y así es como irás ganando dinero comprando mejoras nuevas armas y avanzando y lo que me gusta mucho es que tu personaje tiene distintas habilidades mágicas lo cual hace que sea como más divertido el combate y de hecho las vas a requerir mucho cuando llegues con los más poderosos y eso es todo así de sencillo y rápido el videojuego en cuanto a su calidad gráfica como ya te decía tiene buena calidad gráfica pero se encuentra en vista cenital excelente para que corra en gamas bajas y en cuanto a la jugabilidad como cualquier hack and slash joystick de movimiento tu botón de técnica normal y tus técnicas especiales a la orilla y con Justin lo puedes controlar todo sin ninguna clase de problemas la verdad vale mucho la pena tenerlo es un videojuego divertido pero eso sí si lo juegas por muchas horas seguidas pues seguramente se volverá algo repetitivo así que está cotorrón para jugar media hora una hora y ahí dejarlo recomendado si quieres un RPG sin tantos líos este es el número 1 que es un papel